Para la lasaña de pavo necesitamos... ...un paquete de pasta de lasaña... ...una pechuga de pavo picada... ...dos huevos... ...un tomate... ...una cebolla... ...un ajo... ...medio litro de leche... ...50 gramos de harina... ...50 gramos de mantequilla... ...queso parmesano en un trozo... ...aceite de oliva virgen extra... ...sal... ...azúcar... ...y pimienta blanca. Venimos corriendo del mercado de Santa Eugenia... ...donde nuestro amigo Serafín nos ha vendido... ...nuestro pavo... ...fijaros... ...qué tamaño... ...el de la pechuga... ...importante... ...el tamaño... ...de esta pieza... ...de un animal muy grande... ...conocido... ...en América... ...por el nombre de guajalote... ...así es como lo descubrieron cuando... ...llegamos a aquellas tierras al nuevo mundo... ...y mientras vamos preparando... ...voy a contar cosas curiosas del pavo... ...porque... ...es una carne... ...muy poco grasa... ...como os decía... ...por lo tanto... ...cualquier tipo de plato de carne... ...que podamos haber hecho... ...en algún momento... ...podemos buscar... ...la fórmula para sustituirlo con pavo... ...ya hemos hecho cosas... ...con pavo... ...pero seguimos haciendo... ...sobre todo porque como os digo... ...es una carne con muy poco aporte... ...de grasas... ...y además... ...y os lo digo con información... ...casi toda la grasa del pavo... ...se concentra en la piel... ...por lo tanto... ...se la quitamos... ...y problema resuelto... ...nos quedamos con una carne muy magra... ...con una carne francamente rica... ...que si acaso... ...por ponerle algún... ...no pero... ...sino por tener alguna precaución... ...a la hora de prepararla... ...es que es una carne menos jugosa... ...pues que carnes que tienen... ...más aporte en grasa... ...que lo que sabéis que hace la grasa... ...es precisamente aportarle... ...esa jugosidad... ...lo que os aconsejo en ese caso sería... ...un truco que además es muy viejo... ...si tenéis jeringuillas en casa... ...inyectar la carne del pavo... ...con algún tipo de licor... ...con algún tipo de bebida... ...como vino o cerveza... ...ese licor inyectado en el pavo... ...nos va a permitir... ...además de darle sabor... ...conseguir... ...que nuestro pavo quede... ...mucho más jugoso... ...bueno... ...vamos a preparar una lasaña... ...como os decía... ...con una elaboración de carne... ...en este caso el pavo... ...y una base de cebolla... ...tomate que vamos a incorporar... ...fuera del plato para decorar... ...si lo juntáramos todo sería... ...el relleno típico tradicional de la boloñesa... ...nosotros lo vamos a separar un poco... ...y a preparar... ...o a poner los mismos ingredientes... ...pero puestos en distinto orden... ...o de distinta manera... ...más cosas interesantes del pavo... ...por ejemplo... ...bueno, sabéis que el pavo... ...con chocolate es el plato nacional de México... ...el famoso... ...mole poblano de Guajalote... ...ahí es poco... ...si viajáis a México... ...además de conocer sus maravillosas... ...playas... ...su maravillosa Ribera Maya... ...hay que probar... ...el mole poblano... ...además... ...de un montón de moles... ...que sabéis que es el país del mole... ...algo sensacional... ...de los aguacates, del guacamole... ...bueno, algo importante... ...bien... ...tenemos la cebolla... ...vamos a preparar nuestro primer rehogado... ...vamos a saltear... ...a rehogar en aceite... ...un poco de ajo... ...y un poco de cebolla... ...abrimos nuestro aceite... ...como siempre, ya sabéis que cocinamos... ...aceite de oliva virgen extra... ...zumo de aceituna... ...ese es el aceite bueno... ...es como imaginaros... ...coger una aceituna... ...si pudiéramos... ...digo si pudiéramos... ...porque no tenemos suficiente fuerza a la mano... ...cogemos la... ...aceituna... ...la apretamos bien... ...como si fuera una naranja... ...y ese zumo que extraemos... ...es el aceite de oliva virgen extra... ...algo fantástico... ...empezamos con el ajo... ...haben una cucharita por aquí... ...esta me sirve... ...ahí está... ...un poquito de ajo... ...muy bien... ...y que empiece a rehogar... ...ahí lo tenemos... ...mientras tanto la cebolla... ...la vamos también a saltear un poquito... ...a rehogar un poco... ...incorporaremos luego el pavo... ...con eso formaremos la salsa... ...y fuera del fuego le vamos a añadir... ...un par de huevos... ...nos va a dejar el relleno un poco más jugoso... ...y al mismo tiempo también nos va a servir... ...para ligarlo... ...ahí... ...cuando empiece a... ...chisporrotear el ajo... ...incorporamos nuestra cebolla... ...ahí la tenemos... ...muy bien... ...así está... ...y un poco más... ...cuidadín con... ...la cebolla... ...a la hora de picar, eh... ...lavarla, ya sabéis... ...pasarla por el grifo de agua fría... ...para evitar llorar... ...nos va a causar menos pena... ...menos pena partirla... ...porque nos hace llorar menos... ...o... ...incluso darle un golpe... ...en el congelador... ...no un golpe, me refiero... ...meterla dentro del congelador un poquito... ...también nos va a facilitar... ...el que la cebolla... ...nos... ...nos haga llorar menos... ...y esas cosas son importantes... ...fijaros... ...mientras se nos va rehogando un poco la cebolla... ...y el ajo... ...bueno os diré que tengo aquí la bechamel... ...la bechamel preparada... ...ya sabéis cómo la hemos hecho... ...no obstante recordamos... ...refrescamos la memoria... ...un poquito de mantequilla... ...nos hemos guardado parte para engrasar nuestra placa... ...harina... ...pregunta... ...RUX... ...efectivamente... ...nuestra mezcla de harina con mantequilla... ...RUX... ...leche... ...que calentamos... ...podemos calentar en el microondas... ...damos un golpe de calor... ...medio minuto, un minutito... ...y tenemos la leche lista... ...para incorporar en la bechamel... ...cocemos la bechamel... ...y la tenemos lista... ...yo la he dejado... ...muy ligerita... ...muy ligerita para que nos nape perfectamente... ...todo el plato... ...vamos a quitar el cuchillo de momento por aquí... ...tenemos nuestro... ...vamos a bajar el fuego... ...ahí... ...tranquilo... ...cóciname despacio que tengo prisa... ...ahí está... ...fijaros... ...hemos utilizado una lasaña... ...de la que no es necesario... ...que no es necesario cocer... ...lo que vamos a hacer va a ser... ...con un poco de papel... ...secar las hojas... ...vemos que hay que manipularla con cuidadito... ...ahí está... ...secamos un poco... ...y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente... ...vamos a montar nuestra lasaña... ...de forma individual... ...en lugar de montar una lasaña... ...familiar... ...vamos a montar para cada uno... ...su ración... ...nos va a costar... ...un minutito más... ...quizás dos minutos más... ...pero luego vamos a conseguir... ...una ventaja... ...y es... ...que a la hora de servir... ...no vamos a romperla... ...no vamos a destrozarla... ...y el servicio va a ser... ...mucho más fácil... ...placa... ...cuchara... ...un poquito de... ...mantequilla... ...que ponemos... ...en el fondo... ...ahí la tenemos... ...muy bien... ...ahí está... ...y ahora vamos a coger... ...un moldecito... ...a ver Juan... ...organización... ...perfecto... ...fijaros... ...molde cuadrado... ...aprovechamos las esquinas... ...y cortamos... ...vamos a cortar primero... ...todos las... ...todos los trocitos... ...vamos a cortar un poquito más pequeño... ...para que nos dé... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...y uno más... ...cinco... ...perfecto... ...estos recortes... ...si queréis... ...fijaros... ...ahí... ...cortamos tiras... ...si queremos entretenernos... ...en estas cuestiones... ...si estamos aburridos... ...cortamos esos recortes... ...por ejemplo... ...y qué es lo que tenemos aquí... ...tallarines... ...¿eh?... ...uno está de harines... ...¿veis?... ...chulo ¿verdad?... ...pues ahí los tenemos de momento... ...este... ...lo volvemos a dejar al agua... ...este también... ...y este trocito... ...también... ...perfecto... ...bien... ...y ahora lo que vamos a hacer va a ser... ...hacer nuestro montaje... ...dejamos nuestra primera capa... ...y la dejamos lista... ...para cuando tengamos nuestro relleno... ...la cebolla la tenemos fondeada... ...incorporamos... ...la pechuga de pavo... ...picadita... ...o bien... ...no es habitual... ...que en las pollerías... ...si es donde hemos comprado el pavo... ...tengan máquina de picar carne... ...sabéis que es más habitual... ...en las carnicerías... ...si tuvieran máquina de picar carne... ...podemos pedirle... ...a nuestro... ...dependiente favorito... ...que nos la... ...que nos la prepare... ...si no es así... ...en casa con un cuchillo... ...o en algún... ...si tenemos algún tipo de... ...máquina picadora... ...pues le damos un... ...un meneo... ...tres meneos... ...los que necesitemos... ...hasta conseguir la textura... ...un poco que queramos... ...yo sí os aconsejo... ...que no la piquéis demasiado... ...que nos queden trocitos... ...más o menos... ...enteros... ...agradables... ...de encontrar... ...y mientras se termina... ...de hacer esto... ...vamos a ir preparando... ...los huevos... ...bueno de momento... ...vamos a guardar... ...este trocito que estaba aquí... ...en el frigorífico... ...así que... ...aquí dentro... ...perfecto... ...al frío... ...y empezamos... ...o mejor dicho... ...terminamos nuestro relleno... ...con el huevo... ...el huevo como os decía... ...lo que le va a dar va a ser... ...jugosidad... ...y nos va a servir también... ...para ligar un poco... ...una vez que se haya cocinado... ...retiramos del fuego... ...importante... ...vamos a apagar... ...ahí está... ...dejamos enfriar un poquito... ...para que el huevo... ...no se nos cuaje demasiado... ...porque va a tender... ...a cuajarse ligeramente... ...en el momento que lo incorporemos... ...pero no... ...no pasa nada... ...lo que vamos a hacer va a ser remover... ...para que no se nos haga una tortilla... ...pero no pasa nada... ...porque el huevo nos coja un poco de temperatura... ...lo que sí... ...no podemos hacer... ...es una tortilla... ...porque entonces... ...nos quedaría el relleno... ...un tanto desvirtuado... ...ahí está... ...os he contado que... ...sí, os he contado... ...que conocimos el pavo como gallina de indias... ...cuando llegamos a Sudamérica... ...pero lo que no os he dicho es que... ...fue más o menos en el primer tercio del siglo XVI... ...gracias a los jesuitas... ...cuando empezamos a conocer... ...el pavo... ...en España... ...en Europa en general... ...importante... ...sabéis que es un producto que... ...tradicionalmente se asociaba a fechas... ...o a momentos concretos... ...del año... ...sobre todo en Navidad... ...pero también... ...es un plato tradicional... ...en cocinas de otros países... ...sobre todo en el famoso día... ...de acción de gracias... ...ay... ...un poquito que se nos sabía... ...eh... ...se nos revoluciona la cocina... ...todo el mundo quiere participar... ...de la elaboración del plato... ...ay... ...movemos rápidamente... ...para que no se nos... ...que no se nos cuaje el huevo... ...se empieza a calentar... ...no hay ningún problema... ...porque en cualquier caso... ...se nos va a cocinar en el horno... ...pero sí que no queremos... ...que se nos haga una tortilla... ...ahí está... ...muy bien... ...movemos bien... ...mezclamos bien... ...sazonamos... ...ahí... ...ahí... ...un poquito de pimienta blanca... ...las especias... ...no hemos... ...bueno no hemos hablado... ...hemos ido hablando de todas ellas... ...cuando las hemos ido utilizando... ...pero yo os aconsejo que tengáis... ...diferentes tipos de especias en casa... ...que las probéis... ...y que vayáis incorporando a vuestros platos... ...las especias que más os gusten... ...pimienta... ...nuez moscada... ...pimienta negra... ...pimienta roja... ...diferentes tipos de pimientas... ...pasta... ...vamos a incorporar... ...una capa... ...finita de carne... ...yo os aconsejo... ...dos cosas con el tema de lasaña... ...lo primero... ...habéis visto que hemos utilizado una lasaña... ...de las que... ...no es necesario hervir... ...sino ponerla a remojo... ...en cualquier caso... ...aunque sea una lasaña para hervir... ...lo que sí os aconsejo... ...yo os... ...os aconsejo doblemente... ...que me hagáis el primer día caso... ...después si no os gusta el resultado... ...pues tradicionalmente... ...os decía... ...os aconsejo que cozáis... ...la pasta italiana... ...menos para lasaña... ...ojo... ...menos del tiempo que marca... ...en el envase... ...y os explico el porqué... ...la lasaña va a estar 15 minutos en el horno aproximadamente... ...va a estar en compañía de un género... ...en este caso como veis... ...el pavo... ...el huevo... ...o en algunos casos... ...si es una boloñesa... ...con algún género que va a tener algo de humedad... ...esa humedad es la que nos va a permitir... ...que la pasta se nos termine de cocer... ...por lo tanto... ...importante que nos cueza poquito tiempo... ...un poquito más en el centro... ...ahí está... ...podéis hacer también... ...podéis montar la lasaña... ...en plato individual... ...es decir, en cazuela de barro... ...y cada uno con la suya... ...así no hay peleas... ...a mí me ha tocado más grande... ...a mí me ha tocado más pequeña... ...que se parte... ...que no se parte... ...bechamel... ...que nos cubra... ...nos cubra bien... ...ahí está... ...perfecto... ...queso rallado... ...rallador... ...y queso... ...un poquito por encima... ...y nos vamos al horno... ...175 grados durante 15 minutos... ...vaya pinta... ...que tiene esta lasaña... ...sabéis que rivalizan... ...ingleses italianos... ...por su origen... ...nosotros... ...evitamos la polémica... ...nos hemos limitado... ...a saltear el tomate... ...en lugar de pelearnos... ...tas sabéis... ...aceite, un poquito de sal y azúcar... ...para la acidez... ...y fijaros que rico un tomate trituradito... ...un poquito en una esquina... ...que monte ahí en la esquina... ...y otro poquito... ...que caiga... ...en el plato... ...ahí está... ...así... ...nos sirve también hasta de decoración... ...como os decía... ...nosotros no rivalizamos... ...lo que hacemos es disfrutar... ...con una lasaña... ...en este caso... ...de pavo... ...vosotros lo podéis hacer... ...como queráis... ...pero en cualquier caso si es bueno... ...que los pasos sean... ...los que vais a ver... ...a continuación... ...así que... ...prestar atención... ...picamos cebolla... ...rehogamos ajo picado... ...en una sartén con aceite de oliva virgen extra... ...incorporamos la cebolla y seguimos rehogando... ...añadimos la pechuga de pavo picada y salteamos ligeramente... ...agregamos huevo batido y removemos... ...cuando esté listo... ...retiramos del fuego y dejamos que se enfríe un poco... ...secamos las hojas de lasaña ya cocidas... ...las cortamos con un molde en forma de cuadrado... ...extendemos un poco de mantequilla en una placa de horno... ...vamos colocando capas alternas de pasta y de la mezcla de pavo, cebolla, ajo y huevo batido... ...cubrimos con bechamel... ...y rallamos queso parmesano por encima... ...horneamos 15 minutos a 175 grados... ...servimos... ...y acompañamos con un poco de salsa de tomate y una ramita de perejil... ...